Una gitana Una gitana Si no me das tu cariño Yo me voy a enloquecer Si no me das tu cariño Yo me voy a enloquecer Yo me voy a enloquecer Ay gitana Mi vida Dame, dame tu querer Ay gitana Mi vida Dame, dame tu querer Si no me das tu cariño Yo me voy a enloquecer Si no me das tu cariño Yo me voy a enloquecer Ay gitana Mi vida Dame, dame tu querer Ay gitana Mi vida Dame, dame tu querer Si no me das tu cariño Yo me voy a enloquecer Si no me das tu cariño Yo me voy a enloquecer Una gitana me leyó en la mano Tendrás dinero y mucho amor Pero me dijo que sin darte cuenta Tendré gitano al corazón Me prometió con un susurro Apenas quisiera darte mi calor Y cuando estaba por besarla Supe que era tan solo una ilusión Quiero que seas mía Ay gitana de mi amor Quiero que seas mía Ay gitana de mi amor Ay gitana de mi vida Dame, dame tu querer Ay gitana de mi vida Dame, dame tu querer Si no me das tu cariño Yo me voy a enloquecer Si no me das tu cariño Yo me voy a enloquecer Ay gitana de mi vida Dame, dame tu querer Ay gitana de mi vida Dame, dame tu querer Si no me das tu cariño Si no me das tu cariño Yo me voy a enloquecer Ay gitana de mi vida Dame, dame tu querer Ay gitana de mi vida Dame, dame tu querer Si no me das tu cariño Say gitana de mi vida Ay gitana de mi vida